El Día Mundial contra el Cáncer se celebra el 4 de febrero y la Asociación Española contra el Cáncer conmemora esta jornada reconociendo la lucha por erradicar esta enfermedad, que según la agrupación afecta a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. La cuestión es conmemorar, yo creo que la gente ya nos conoce o nos va conociendo poco a poco, sabe lo que hacemos. La intención es ponernos aquí, sobre todo informar, saber que podemos dar un servicio a la gente que lo necesite, tanto a pacientes como a enfermos, saber que estamos apoyando. Este apoyo se muestra en las acciones que la Junta Local lleva a cabo desde su creación en 2016, como la iniciativa que hoy ha contado con un fotocall, chocolate caliente con pastas y la entrega del cheque solidario de 5.700 euros por parte de la Asociación Cultural Torrijó del Campo. La tercera marcha solidaria que se realizó en Torrijó el pasado mes de diciembre, el día 8, como sabéis la finalidad era recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer, en este caso con la Junta Local de Calamocha, y hoy, siendo el Día contra el Cáncer, queremos ya hacerles entrega del cheque y del mural que se confeccionó aquel día con toda la participación de los asistentes, y para nosotros desde el Ayuntamiento, y en este caso desde la Asociación Cultural, que es prácticamente la que lleva más peso en las carreras solidarias, pues es un orgullo y un gran honor el poder hacer estas contribuciones a entidades, pues en este caso creemos que tan necesitadas. La Junta Local pretende colocar el mural en el Hospital Obispo Polanco, y destinará el cheque recibido a la Asociación Española contra el Cáncer, entidad que desde hace 65 años dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en nuestro país, y apoya la investigación y la ayuda a pacientes y familiares. Esta patología sigue representando la segunda causa de muerte en Aragón, siendo la primera en varones, y desde la asociación se hace hincapié en que el 48% de los hospitales públicos españoles no ofrece atención psicológica especializada. Creo que poquito a poquito y todos juntos podremos llegar a algo. Sabemos que lo que hace falta es dinero para investigación, que se investigue porque cada día este cáncer mata más, o afecta más, vamos a decirlo así, afecta más, porque también es verdad que se logra ayudar a mucha gente, pero hace falta mucho más, hace falta mucho más, y sobre todo voluntad política y mucha voluntad. Como broche final a la jornada, la Junta Local ha colocado la gota verde en el balcón del Ayuntamiento, como símbolo de lucha contra el cáncer y del voluntariado que mantiene viva la agrupación. Quiero dar las gracias a todos, nosotros somos voluntarios, pero toda esta gente que nos ayuda, en esto hoy, el Hotel Fidalgo, el Calamo Chino, el Ayuntamiento, Protección Civil, vosotros, cada día nos ayuda alguien, y con nuestros voluntarios, los que vienen todos los días a acosar, solamente puedo decir gracias, gracias y mil gracias. Como bien dice su lema, la Asociación Española contra el Cáncer ha estado una vez más dando la cara por ti.